El licenciado Rafael Arroyo Mejorada, director de Servicios Municipales, en entrevista nos platica acerca de la implementación sonora en los camiones de basura y las recolecciones como recomendaciones necesarias para cuidar del personal. Cada unidad tiene cuenta con dos bocinas, se oye bastante fuerte, bastante claro y sí por instrucciones del señor presidente, preocupado porque posiblemente algunas quejas de que no escucha en la campana, entonces se tuvo que adaptar esa forma de llamar a la ciudadanía para que deposite su basura en las unidades. El compañero de juventud, él se encargó de seleccionar las canciones, hacer la modificación a las mismas y vaya, esto ya nosotros nada más a las unidades se les puso sus aparatitos y a nosotros nos entregaron la memoria para cada unidad. Les doy mi número celular para que nos llamen, no importa el horario, estamos abiertos las 24 horas y voy a ver si tienen que anotar el 797-100-6529. Ahí nos pueden reportar su basura y con mucho gusto atenderemos sus llamados. Es muy importante que respetemos a estas personas, ya que es una tarea muy noble, ellos lo hacen con todas las ganas del mundo, es su trabajo, quieren mucho su trabajo, la verdad. Entonces sí, apoyar a estas personas para que hagan su trabajo como lo vienen haciendo, se puede mejorar, lo haremos, aceptamos críticas, aceptamos comentarios y todo lo podemos hacer. Y sí, recomendarle a todas las personas que depositan su basura, si tienen alguna herramienta que quede depositar, se lo hagan saber a mis compañeros. Si van vidrios, igual háganselo saber, por favor, porque ellos se cortan. Se cortan y pues obviamente es un poco de infección para sus manos, incluso vamos nosotros a las clínicas y nos dan toda la basura por separado, lo que son jeringas y todo eso, ¿no? Entonces la ciudadanía ojalá hiciera lo mismo o por lo menos decírselo a mis compañeros en su momento. Sabes que esta bolsa lleva vidrio, por favor, ten cuidado. Y ellos tendrán la precaución para que no se corten. Esto, todo esto lo llevamos directamente al relleno sanitario y ya en la persona encargada de aplanar la basura, se le hace mención que hay, más que nada, ahí son los animales. Ya los mete directamente a un lugar especial y el vidrio, pues el vidrio no hay problema, con la maquinaria no nos afecta, solamente nos afectaría en las personas. Pero sí, los animales se van a otro lugar. Recomendarle más que nada a la ciudadanía, a las personas que tienen negocios, no depositen sus bolsas de basura en los depósitos. Para eso hay un camión recolector, para eso están también mis compañeros que les llamamos boteros y están muy abiertos a llevar su basura con mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!